hola hola mi gente fashion bienvenidos un día más al canal si eres nuevo por aquí yo soy yaimi y si ya estás te doy la bienvenida nuevamente el día de hoy vamos a estar haciendo una manualidad súper sencilla para ello vamos a necesitar este tipo de piedrecitas que les estoy mostrando en pantalla estas bolsitas las encuentran en la tienda del dólar por un dólar cada una voy a estar usando el día de hoy dos también van a necesitar algún tipo de envase transparentes preferiblemente para que se puedan ver bien las piedras yo voy a usar este que lo tengo hace muchísimo tiempo pueden usar el que ustedes prefieran este a mí me encanta lo usado para diferentes cosas aquí en mi casa y pues nada más y nada menos vamos a necesitar orquídeas algún tipo de flor que a usted le guste pero que sea así de espiga larga como están viendo allí yo me decidí por esta porque siento que se ven muy bonitas también pueden escoger el color de su preferencia además también vamos a estar necesitando esponja o espuma floral como ustedes le llamen porque la vamos a necesitar para estar colocándole las espigas de flores no necesitan una entera pueden usar así como yo que esta es la mitad de una eso va en dependencia del envase que estén usando lo primero que voy a estar haciendo es colocando esta esponja o espuma floral la voy a estar colocando ahí en el centro del envase transparente y luego vamos a pasar a colocarle las piedras voy a estar poniendo inmediatamente los dos paquetes de piedras lo voy a estar colocando por alrededor y ahora vamos a estar colocándole las piedras ustedes pueden usar piedras blancas también en la tienda del dólar hay unas piedras que son más grandes las hay oscuras las hay carmelita también si desean pueden usar de estas piedras que son transparentes ya eso es decisión de ustedes eso sí si van a usar las piedras transparentes les aconsejo usar lo que viene siendo la poliespuma que como es blanca cuando le pongamos las piedras transparentes pues entonces no va a lucir tan fea no se va a ver una cosa y como busca tosca yo estoy usando esta porque como ven con estas piedras se va a tapar inmediatamente no es no hay necesidad de usarla en blanca esto también lo pueden encontrar en la tienda del dólar tienen así tienen redonda tienen alargadita tienen de diferentes formas para que cuando vayan a hacer su manualidad pues vayan allí escojan dependiendo del envase que vayan a usar yo estoy usando un envase transparente y pues estoy usando la mitad de uno de los cuadrados que ellos tienen allí y pues como ven estuve rodeando todo lo que es la espuma floral con las piedras y ahora voy a estar pasando a colocarle lo que viene siendo las espigas de flores y pues éstas eran bastante largas así que estuve cortándolas un poquito éstas las estuve consiguiendo en walmart creo que estuve pagando por cada una de ellas unos tres dólares pero a veces en la tienda del dólar tienen lo que cuando yo iba a hacer la manualidad y fui a buscar las cosas pues no había así que pues nada me tocó comprar estas en walmart pero además de hecho estas que están en walmart pues tienen mejor terminación y están mucho más bonitas y si usted lo está haciendo para su hogar para tenerlo como decoración en su hogar pues compre unas que se vean bien bonitas como éstas y pues como ven ahí la estoy colocando y luego voy a pasar a forrar con las piedras todo lo que se ve allí de la esponja floral como ven y ahí no se ve nada y ahora mi gente voy a estar colocándole estas dos espigas estas son de un arreglo floral que tiene muchísimos años ya está un poco deteriorado y leído quitando pues los pedazos que todavía tienen salvación y como ven voy a estar usando estas dos aquí y las voy a estar colocando en esa área donde ven que la estoy poniendo ahí a la orilla de las otras dos espigas estas son un poco más pequeñas así que va a quedar un poquito más bajito pero me encanta como lucen ustedes pueden ya su imaginación a volar y simplemente pueden colocar todas las flores que ustedes deseen no tienen que ser del mismo tipo recuerden que ustedes se pueden inspirar pero lo más importante es que hagan cosas que ustedes le gusten que se sientan cómodos y lo voy a estar colocando también estas hojas estas también las estuve tomando del arreglo floral que les comenté anteriormente la voy a estar colocando por allí para darle un poquito de contraste darle un poquito de armonía y con los colores y pues bueno mi gente esto es súper súper sencillo de hacer y se le va a ver muy bonito en cualquier área de su hogar recuerde mi gente que usted se puede inspirar pero lo más más importante es que usted pueda hacer una decoración que a usted le guste así que use las flores que usted desee y el envase que usted guste y así es cómo ha quedado aquí les dejo unas tomas que espero sean de su agrado y 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